Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. A lo largo de 2017 hemos podido ver algo como esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que lo saben siempre reciben un mensaje de mi parte. Así que bueno, por un mejor 2018 para todo el universo. Y nos vemos en un próximo video. Ya sabes, podés dejar un like favorito en comentarios. Compartir el video y ya sabés que vamos a estar siempre ahí. Un saludo. Hasta la próxima. Feliz 2018. Y chau chau.